Hola a todos, ¿qué tal? Hoy os traigo ya por fin los productos terminados que ya tengo aquí una bandeja entera. Serán los terminados de enero y febrero. Estamos ya casi a finales de febrero y os voy a contar un poco. Empiezo por algún comestible. Estos son batidos que compré en Mercadona hace tiempo de sabor de chocolate que pone que sustituye una comida. Yo los tomaba algún tiempo por la mañana. Están muy ricos. Tienen sabor riquísimo. Tienen 237 calorías por un paquetito con vaso de leche desnatada. Así que muy, muy, muy. Tiene un montón de vitaminas, minerales, pero el azúcar, mucho azúcar, 20 gramos por vaso, eso me parece un poco demasiado. Así que no repetiré. Pero el sabor, yo digo, me ha gustado muchísimo. Muy bien. Sabe a chocolate muy, 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 muy rico. Es el último ya, el último bote de Yumi It. Son gominolas sin azúcar, como veis, con cero azúcar. Me los enviaron hace tiempo para el blog, para escribir mi opinión. Así que ese es el último bote. Tenía como 6 botes de varias formas. Como veis, no lleva ni azúcar, ni calorías, ni nada. Están muy bien. Tienen ositos, formas de como estrellas de mar y todo. Todo muy, muy bonito, con zumo natural. Y muy, muy bien. Os dejo el link al post del blog, donde podéis leer y saber dónde, dónde se compran. Pero digo, para picar, incluso por la noche, cuando apetece algo dulce. Está muy, muy bien. Me ha gustado mucho. Esto es proteína vegetal con sabor chocolate y caramelo. Eso lo estaba añadiendo a las tortitas. A harina de avena, que no tiene sabor. Añadir un poco de proteína vegetal. Y está muy bien por las mañanas. Para dar energía, está muy bien. Me ha gustado mucho el sabor. Muy, muy bueno. También he probado la barrita de la marca Quamtrax, que tengo harina de avena de esta marca. Me gusta mucho. Es barrita de proteínas, barrita de sin azúcar, sabor a chocolate. Estaba, estaba muy, muy, muy rica. Me ha gustado mucho. Y el último, he terminado ya el café sabor a villana. Este café lo compré en el mercadillo medieval el año pasado. Es de la marca aromasdecafé.es. Tienen una web. Si queréis mirar, tienen un montón de cafés con sabores. Creo que después de comprar este, le enseñé a mi hermana y ella compró también. Y dice que está muy bien. Le gusta, le gusta mucho. Tiene un sabor el café muy, muy suave. Con aroma tan rico a villana, tostada. Me ha encantado. Creo que volveré pronto a la tienda Beth. Además, si compras dos o tres botes, hacen un descuento. Así que volveré. Mmm, todavía huele. Ay, qué bien huele. Que me da pena tirar porque huele el bote. No sé si dejarlo abierto un poquito para, en el armario, para aromatizar el armario. Este es el tinte de Garnier que he usado hace poco. 110. Rubio extra claro ceniza. Voy a oro. Hace una semana más o menos me he teñido y muy, muy bien. Me gusta mucho. Deja el pelo muy brillante, suave, liso. Muy bien. Lo único que no trae el bote para mezclar. Hay que mezclarlo en un cuenco porque lleva el cepillo y dos botecitos para hacer la mezclar. Pero he terminado los discos desmaquillantes de, creo que es de Carrefour. De Carrefour, algunas chicas comentabas que tienen 60% de algodón y 20% de microfibra de poliéster y 20% de poliéster. Como sabéis, a mí no me importa que no son 100% de algodón. Por una parte es mejor. Al final las tiramos y, como sabéis, poliéster se hace de plástico, las fibras de plástico. Pero estas de Carrefour me gustan mucho. Llevan 120 discos. Se quedan enteros, no se rompen ni nada. Me gustan mucho y repito mucho con ellos. Estos son los parches de Bahemis. Seguramente ya lo habéis visto en otros vídeos determinados que me gustan muchísimo. Son de hidrogel, blanco, casi transparente. Y una vez a la semana o dos, hay que usarlos más. Pero ahora uso una crema de Nutre Plus para los ojos, para el contorno, que es tan buena y tan hidratante, que casi se me olvida aplicar esos parches. Lo que me hidrata es que la línea de la ojera casi no se nota. Llevo como dos semanas con esta crema y me encanta. Además es grande, lleva 30 mililitros. Como siempre, todas llevan 15, 20. Esta lleva 30. Y os dejo también el link del blog que hice ayer. Muy, muy buena crema. Muy hidratante, muy nutritiva. No deja la zona grasa. Me está sorprendiendo mucho. Bueno, seguimos con... He terminado. Toallitas de Oriflame. Estas las cogí cuando estaba en una oferta 2,90 o algo así. No llegaban a 3 euros. Porque normalmente cuesta 8. Yo por este precio, perdón, no pago por unas toallitas. Más de 2, 3 euros. 25 toallitas con árbol de té. Como siempre, empiezo a grabar el vídeo y el gelguero empieza a cantar como loco. Si no grabo, está callado todo el día. Ahora como empiezo a hablar, intenta cantar más alto para no oír. Bueno, seguimos. Las toallitas me han encantado. Desmaquillan los ojos, la máscara, todo, todo. Genial. No me lo esperaba. Huelen a suave árbol de té. A mí me gusta este aroma. Así que no tengo ningún problema. Y dejaban la piel muy, muy limpia. Que después pasaba el tónico y algodón salía limpio. No dejaba ningún resto. Los poros todo limpio y claro, ayuda si tenéis poros abiertos o granitos, salen de vez en cuando. Eso está muy bien. Así que no descarto repetir. Si en alguna oferta, por menos de 3 euros, repitiré. Más o no. Me han gustado muchísimo. He terminado este tónico de Lafare. Me han enviado unos productos para el blog el año pasado. Creo que por agosto o septiembre, por ahí. Un lote de está muy bien. Es una marca francesa, natural, bio, eco, buenísima. El tónico llevaba 200 mililitros en formato spray. Como veis, está grabado el nombre de la marca, Lafare, en el plástico. Y siempre ponen aquí cuatro ingredientes principales de palmarosa, aloe vera, té verde y pepino. Estaba muy, muy bien. El tónico me gusta mucho. Yo lo aplicaba con el disco de algodón. Me funciona mejor pasando el disco por la cara y retirar el exceso de cualquier limpiador y neutralizar el pH de la piel antes de aplicar las cremas. Muy bien. Como sabéis, el tónico es muy importante en la rutina de belleza. Usas la limpiadora que uses, si es agua micelar o jabón o gel, da igual. Siempre hay que usar el tónico después. Después de la limpiadora nuestra piel tarda dos horas, normalmente tarda dos horas en recuperar el pH de la piel. Y con el tónico se recupera este pH al momento que pasas el tónico y ya está recuperado. Así que os animo, tenéis que usar siempre un tónico después de la limpiadora y que sea sin alcohol. Da igual tono de piel que tengas sin alcohol, porque hay otros ingredientes para piel mixta o grasa que ayudan a limpiar, calmar y para que no salgan granitos. Pero de alcohol nada. El alcohol seca muchísimo las capas de la piel y a lo largo te sale la piel deshidratada. Como me pasó a mí con los tónicos de clínica hace tiempo, que estropeé la piel, la tengo grasa. Pensaba que por tener mucho alcohol se me matifica, pero no. Conseguí el efecto contrario, tener la piel grasa, pero muy deshidratada. Y con cosmética natural he vuelto a recuperarla. Así que este tónico está muy muy bien. La crema de reja, la crema de manos, esta venía de regalo en algún, me acuerdo que en el lote que he ganado, un sorteo del año pasado. No repetiré. La he gastado por gastar más rápido, no repetiré porque lleva parafina líquida. Aceite mineral como ingrediente principal después del agua y glicerina. Tiene cera de aceite mineral también, así que esto no hidrata. Esto crea una película, parece que se absorbe rápido, te engaña la piel, que está hidratada, pero en pocas horas se te vuelve otra vez como seca y, oh, nada, no repetiré. Esta marca me está decepcionando muchísimo. Hay algunos, como os comenté, una crema que lleva aceite mineral como base y no puede ser. He terminado esta cremita de polar que venía en la Beach Box hace unos meses. Me ha encantado. No pensaba que me iba a encantar una crema. Como veis, es en formato rolón, llevaba 10 mililitros, no queda nada. No huele a nada. Es fluida, como serum, y lleva mucha cafeína. Ayuda muchísimo para las ojeras. Hidrata bastante bien para el diario, por la mañana, hidrata muy, muy bien. Así que me ha gustado mucho, mucho. Tengo ahora crema de manos de esta marca, también de Beach Box. Todavía no la he abierto, pero esta, ya os digo, muy, muy bien. Me ha sorprendido la marca. No me lo esperaba, la verdad, pero bien. Algún día, lo repetiré. He terminado también esta mini talla de Tony Moly. Era un tónico. Pone Ultra Energy Toner con aceite de argán. Es un tónico en formato gel. Muy curioso. A mí me costó terminar esta mini talla como dos semanas. Al tener el formato gel, hay que echar un poco aquí y lo aplicas como si fuera un serum. Se absorbe el momento. Te convierte en textura como en agua. No huele casi a nada. Muy, muy interesante. La marca Tony Moly me gusta. He probado más cositas de ella y muy, muy bien. Así que este me ha gustado mucho porque, sabes, que cosmética coreana y oriental hidrata muchísimo porque ahí no tienen tanta humedad y todas las cremas y todo están destinadas a hidratar muchísimo la piel para mantener el porcentaje de agua reteñida. Por eso está muy, muy bien. Funciona siempre. He terminado este corrector iluminador de Catrice. Llevaba, ¿quién? Uno y medio mililitros. Muy, muy poco. En formato. Ya no sale nada. Como iluminador no arreglaba mucho. Como corrector no corregía mucho. Así que no, no repetiré. No estaba mal. No se metía en líneas. No... Pero sí no tapa las ojeras. Y no ilumina. Pues es muy flojito. Así que no repetiré. He terminado agua de belleza de Caudalie. Esta la compré hace unos meses. Que tenían una oferta que a partir de 10 años el envío salía gratis. Así que cogí una para probar. Era de edición limitada. Y muy, muy bien. Huele a aceites esenciales. Hay que agitarla antes de usar. Y yo lo usaba durante el día. Cuando notas que el maquillaje ya después de unas horas, a veces por tener la piel deshidratada, ahora en invierno se me deshidrata un poco más. Y la verdad es que esta viene muy, muy bien para hidratar la piel mientras estás maquillada. Y ya, además huele tan agradable. Muy bien. Repetiré en cualquier día. También he terminado polvos calmantes. Tiene SPF 25, el tono número 1. Es de la marca Novo. Lo escogí por AliExpress. Bueno, no huelen a nada. Están ya terminados. Solo guardar algún bote para meter aquí los polvos de sueltos que vienen enterritos. Aplicarlos así muy cómodo. Y me han gustado mucho. Eran los polvos blancos. ¿Veis? Esos blancos no tenían color. Muy, muy finitos. Muy ligeros. Matificaban bien, pero sin dar esa sensación acartonada. Me ha gustado mucho. Me costaron sobre 2 euros, 2.30, algo así. Los cogí el año pasado por el verano y los usaba casi a diario. Con Beauty Blender, con la brocha. Queda genial. He probado ayer esta cremita de Marti Derm. Es la crema de noche revitalizante. Pone 2 mililitros, pero en realidad no sé si había así, porque me llegó solo para una vez. Y me quedó una gotita que la eché en las manos. Pero la marca me gusta mucho. He probado así mini tallas de crema de ojos. Me ha encantado. En 3 días me dejó la ojera lisa, hidratada. Muy, muy buena marca. Estas mini tallas me regaló un amigo. Así que... No está mal. Por fin he terminado la crema del rostro de Aloha Natura. Barcelona es una marca. Esta crema la tenía desde hace no sé si dos años. Y bueno, aquí pone 12 meses, pero me duró mucho más abierta. 50 mililitros el taro de cristal. Esta marca huele muy agradable a crema, pero algo muy aromático, como un poco dulce, pero a crema. Esto me han enviado para el blog hace dos años. Es una marca buenísima. Esta marca se vende solo en centros de belleza. Nada más. Es Bio Time Control. Crema anti-edad. Yo la usaba por la noche, porque por el día me resulta un poco... Que tarda un poco en absorberse y mejor es por la noche. Es una crema muy interesante. Cuando empiezas a aplicarla... No sé si me queda algo para enseñaros. Cuando empiezas a aplicarla... Se ponen blanca, blanca... ¿Veis? Blanca, blanca. Y por mucho que la masajees un minuto, sigue siendo así blanca. Así que para un masaje es ideal. Y el truco de esta crema es aplicarla, dar un poco de masaje y después hay que hacer como golpecitos. Entonces enseguida, ¿ves? Se absorbe con golpecitos, se mete en la piel y la deja muy, muy hidratada por la noche y por la mañana no me salía ni engrasa ni nada. Una piel perfecta, lisa, muy nutrida. Muy nutrida, muy... vamos, esta marca es... Esta crema es buenísima. Me ha gustado mucho. Y me duró, como veis, casi... Últimos tres o cuatro meses la usaba por la noche y la tenía por la mitad y la otra mitad estaba gastando el año pasado, así que por fin la he terminado, porque dura muchísimo. Con muy, muy poco, ¿ves? Se aplica en el rostro y genial. Y además huele. Después te acompaña un aroma a este, crema, como vanilla, no, algo, un toque dulce, pero cremoso. No sé cómo explicarlo, pero muy agradable. He terminado otro perfume de Iodayma. Como sabéis, es una marca, el nombre es Diana, pero tienen notas olfativas de los perfumes de famosos, no sé cuál es ahora mismo, no me acuerdo, pero es muy, muy bueno. Me gusta mucho. Todo el año estaba gastando este bote de 100 mililitros. Además el packaging de Iodayma es precioso. Me encanta con placa dorada, la tapa, el frasco de cristal muy, muy gordito. La pena es que no, no se puede abrir ni reutilizar, no estaría mal, porque son preciosos. Tengo alguno más pequeñito para gastar de esta marca y me gusta mucho. Otra cosita de maquillaje, he terminado esta máscara de Benefit, de Ariel. Una mini talla que venía en, no sé si body box del año pasado. Ya está, pobre, está seca, seca, no, ya no pintaba nada. Y está muy bien, me gusta mucho, levanta las pestañas, da un poquito de volumen, alarga, muy, muy bueno. Por fin, un labial. Es que se le han borrado las letras y no me acuerdo, creo que es de Astor. No sé si acordáis, hace dos años han salido en este formato jumbo, ya no queda nada, he comprado dos. Me acuerdo, los compré en Sephora, cuando fuimos con mi madre a Santander. Todavía huele bien, muy agradable. Pero ya, como veis, está ya rozando el plástico, no voy a sacar lo poco que queda. Pobre que llevo dos años, es muy cómodo. El color es precioso, tiene unos rosaditos y tiene unos destellos pequeños como doraditos. Está muy, muy bien. Y me quedan aquí dos perfumes de una mini talla que venía con la revista de Jean Paul Gaultier. Me ha gustado mucho. Es un poco fuerte, un poco pesada, pero muy agradable. De vez en cuando se puede usar. Y otra, la última mini talla, es de Secret Fantasy. Es una muestra de jabón o de Toilette. Huele muy, muy bien. Es muy solo, como floral fresca, algo así. Y sabéis que los perfumes duran muchísimo. Muchísimo. Tengo, de hecho tengo mucho más de jabón. Así que esto es todo para hoy. Son un montón de cositas. Espero que os haya gustado el video y contadme si coincidimos en algún producto, en alguna cosita o queréis preguntar sobre alguno, me lo podéis preguntar. Y nos vemos en el próximo video. Chao.